Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta y hoy os vamos a mostrar un nuevo juego que está en beta cerrada ahora mismo, monas chinas, para PC, para smartphone, ustedes saben, tipo Genshin, pero de otra forma, con la estética tan característica, pero que seguro que os va a gustar. Y aquí lo tenemos, esto es Girls Frontline 2. Si es el Girls Frontline 2, pues muy claramente es porque tiene que haber un Girls Frontline 1, seguro, tiene que haber una primera parte. Cosa que yo no he investigado, ni he revisado, ni siquiera he jugado nunca, pero bueno, tenemos aquí imágenes del gameplay de esta segunda parte, este Girls Frontline 2, que no está nada mal, vamos a verla ahora. ¿Alguna vez había hablado yo de que no había yo jugado a juegos de estos de estrategia? ¿Os acordáis que alguna vez lo dije? Pues lo mismo en el móvil, un juego de móvil es la clave para aprender o para pillarle el rollo. Lo mejor no es pillar un juego clásico, ni un juego ya muy, muy consolidado. A lo mejor con un juego de estos de móvil, así de estrategia en tiempo real. Oye, está bonito, monas chinas, personajes chicas ahí bien carismáticas. Juego diferente, eso sí que lo tiene, diferente, es un juego de estrategia, no es lo mismo de siempre un RPG. Son monas chinas en otro contexto, así que bueno, díganme qué les parece este Girls Frontline mientras vemos el vídeo de esta fantástica gameplay, porque está por ahí, está por ahí. Me lo habían pasado el juego y había dicho, ¡ey! Cuidado que esto está bueno, quizás esto guste. Ya saben, PC y Smartphone. Sí que es cierto que los juegos de Smartphone pues acaban siendo de gachapón, esto tiene pinta de gachapón total. Tiene pinta de, bueno, repetitivo quizás, con una historia, aunque la intentan mejorar, intentan darle un aliciente. Pero casi siempre pues acaban siendo repetitivas y... Mira, ahí abre la puerta del helicóptero, qué bonito, qué bonito. Gachapón is coming. Ahí está, ahí está el nuevo personaje, la nueva mona china. Ahí te tocó, te tocó la OP, te tocó la OP. Ahí vemos que llevan varios personajes, no sé de cuántos serán los grupos. La estética está chula, la verdad es que nos aburre ya un poco este tipo de propuestas, a lo mejor físicas. Me refiero en lo visual. Pero bueno, esto al ser un juego de estrategia en tiempo real y demás, pues cambia. Ya no es lo mismo que un Genshin Impact y, bueno, pues quizás seas capaz de olvidar de que todos los juegos, absolutamente todos tienen la misma estética, el mismo motor gráfico, los mismos personajes. Lo que llamamos vulgarmente aquí en Amistad Todos, monas chinas. Está guay los gráficos, bueno, es que ya no puedo decir, está guay, es que está bien, sí. Mismo motor de siempre, es lo que hay. El mismo motor de siempre. Los personajes diferentes, diferentes diseños. Así que acuérdense de este juego, Girls Frontline 2. Y revisen si está al 1, que lo mismo pueden jugar al 1. Ahí las diferentes poses o algo, no tengo claro los personajes o lo que son. Se ven ahí fondos bien chulos, las animaciones están bien guays. La verdad es que los personajes se quedan bonitos con este motor gráfico, pero ya como que está sobresaturado, ¿no? Demasiado juego, se ven igual. En fin, de momento hemos visto un poquito de gameplay y sobre todo los personajes en los que más estamos viendo, quizás lo más llamativo. Vamos a ver si pudiéramos ver algo del juego. Esto parece ser que es el tutorial o el principio. Una vez más sale el helicóptero, otra vez llamando al helicóptero del gachapón. ¿Y quién sale de ahí? Deslízalo con todas tus fuerzas, porque aquí tenemos... ¿Matas? Un arma, un arma. Estamos tirando gachaponada aquí hoy, ¿eh? Gachapón. Ahí la tienes, ahí la tienes con el cigarrito. Ah, no, que es un chupa-chupa. Era un lollipop. Bueno, ahí la tienes. ¿Cómo se llama? No lo sabemos. Gachaponada, ahí salieron varias metralletas y un personaje mona china, ahí lo vemos. Metralleta, 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 tira otro gachapón. Estamos viendo aquí el gachapón en directo. Bueno, vamos, algo de juego ahí. Parece ser que se ha visto ahí algo de juego que comienza. Vamos allá. Le mete ahí un misil a ese bicho, a esa especie de oso con pinchos. Metralleta, ¿y esto es win? GG. Oye, a lo mejor no está nada mal el juego, ¿eh? Eliges ahí el personaje, ¿no? Que te vas a elegir. Todos con el candado. ¿Qué pasa ahí, candado? Girls Frontline. Esto es la beta cerrada, señores. No se emocionen aún porque cuando este juego salga global, yo les avisaré seguro también. Yo les diré, ya está el Girls Frontline 2 para jugarlo global. Si lo quieren probar o echarle un vistazo, seguro que lo tienen por el tap-tap. Y seguro que habrá alguna posibilidad aún de jugar alguna beta abierta o algo. Síganle la pista, por favor. Si es que les gusta. Yo honestamente lo enseño, aprendo, conozco, cojo el conocimiento, pero no estoy yo para ponerme a jugar monas chinas ahora mismo. De hecho, he probado mucho, sin ninguno me ha acabado convenciendo de igual manera. Pero bueno, sé que muchos de ustedes, sobre todo los que tienen que jugar obligatoriamente en el móvil, agradecen este tipo de propuestas porque son por lo menos diferentes. No es lo mismo de siempre. Vamos allá. Ahí un poquito diferente el tablero de juego. Es básicamente eso, una estrategia en tiempo real. Mira, mira qué bosses, eh. Mira, mira qué bichos. Qué guay. Ahí te va a caer todo lo gordo. Ay, 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 ay. Aparecía más espectacular de lo que fue al final el golpe. No está mal el combate, no está mal. Tiene variantes y tiene cosas que pueden hacerlo interesante. Ese pedazo de robot, ese Metal Gear que está ahí con más de media barra. A ver, a ver cómo se lo cargan. Ahí le he metido espadazo. Lo tienen ya estuneado al robot, lo tienen aturdío. Estuneado el robot. Mira, 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 mira la cabeza. Por ahí viene cuadrilla para defender al jefe, ¿no? Tienen que acabar con ellos. Está a punto de caer. Ahí llegan dos enemigos que se unen a la batalla. Les van a venir por detrás. Le pegan unos tiros. Tienen que espabilar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se saca la herramienta. A ver, a ver. ¡Toma! ¡No! Y bueno, pues esto ha sido Girls From Line 2. Un juego que seguro que les va a gustar a muchos de ustedes. Una oportunidad de probar algo diferente, con la misma estética de siempre, pero un juego diferente. Abrazo bien fuerte. Que pasen un feliz sábado. Vamos que nos vamos. ¡Gracias!